Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Aquí una fiesta por mi María Todo le dare un estrella A ver qué empieza a amar Quédate conmigo esta noche Yo sé que va hasta mañana Oye que te voy a enseñar Pesarte en el cielo, te brille en el cielo Te sentí al cielo, el deseoso amor A ti te pide Esta noche vivieras, que no olvides pudieras Vivir así Adelante deseo, y de frente deseo En cuanto a mi vida, te rapido que te quiero Porque te di por ti Y a ti se te realice los sueños que perdiste Y que seas feliz Y que ha venido a esta noche Te pido una copa, te canto una canción Que es algo que se me diga Y quédate conmigo esta noche Y junto a todos juntos, su magia de energía Quédate conmigo esta noche A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ... Volte unas estrellas a ver que no está mal No te voy a dejar que no está mal hasta mañana Ven que te voy a enseñar No 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 te voy a enseñar Y aquí se te realicen los sueños que te dicen y que sigas feliz.